Este milagro, los médicos que dicen que por la edad, porque es muy bebé. Ayudó mucho la edad, pero ayudó Dios, ayudó el amor de los médicos por salvar vidas, ayudó todas esas cadenas de oraciones, de reiki. En la terapia yo le armé un altar a Malena con todos los santos, las vírgenes. ¿Y en la terapia estás sola? Estaba Malena en una habitación sola. Ah, porque a veces hay terapias que tienen con cuatro camas o algo así, aunque sean sanatorias. Sí, que son las generales. Sí. Que yo creo que hay que poner, cambiar un poco el sistema hospitalario y hay que empezar a meter música a lo pavo. No te digo ACDC. No, 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 pero puede ser. Broke and roll, pero... No, pero el sistema hospitalario en la Argentina hay que cambiarlo. Dios mío, no solamente de música, es una vergüenza. Y que nosotros podamos estar más con ellos. Hidratarle la piel con crema, cortarle las uñas. En lugar de perfume le ponía agua bendita. Claro. Pero te dejaban a vos así. Sí, me dejaban. Yo hacía mi tarea sin molestar a los médicos. Pero yo nunca dormiste vos en todo el tiempo. Yo tenía una habitación justo arriba de Malena. El sanatorio me había dado una habitación para que pudiera descansar porque yo no pensaba moverme de ahí. Se dieron cuenta que ibas a estar firme ahí. Firme, durmiendo en una silla. Así que yo iba, le daba el besito de las buenas noches. Me iba con mi cuaderno, con mi lapicera. A seguir escribiendo. A seguir escribiendo. Me acostaba, tenía una terapia con Horacio, mi terapeuta, que era la primera del día y la última. ¿Ahí en el sanatorio, en tu cuarto? Sí. Hacía la primera del día y la última. La última persona que yo veía era Horacio. Lo despedía en el ascensor. Bajaba a darle un beso a Malena. Subía. Me tomaba la pastillita. Para dormir. Para dormir y estar al día siguiente con todas las pilas. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!